Canción, canción de los carreteros, se escucha la leje mía, la canta en la patria mía, la nueva generación y canta. Cualquier esfuerza, trabajadora, que mueve el pueblo. A verlo, a verlo, a verlo, a verlo, puerto rico, ayí. La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar La luna juega con ellas y el sol empieza a ventar En cuanto a mi vida lo he terminado Muchas gracias, familia Moro